Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Y todo acapulco Quiere sentir el rock Vamos a la playa Y todos con sombrero Y el viento radioactivo Y despeinan los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh 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 Perdido en un barco, ahogado en un bar, verano peligroso, verano criminal Vamos a la playa, oh 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 Error, tengo miedo Tengo miedo Roy, esa gringa borracha me dio una aspirina y creo que era una tacha Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 Vamos a la playa, oh 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 oh